Continuamos en Popular Deportivo, llega el momento de hablar de baloncesto, por delante 25-30 minutos, más o menos el mismo tiempo que siempre lo digo por algún comentario de algún tuitero que nos dice que cada vez le dedicamos menos tiempo al baloncesto, que si no nos interesa, nos interesa y mucho el deporte de la canasta. Así que 25-30 minutos para hablar de todo lo sucedido de la jornada de hoy con ese partido especial entre Lucas Murcia y el Real Madrid. Presentamos a la gente que se une a la tertulia de hoy, Manolo Tollón, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también se une Javier Moñino, que ya lo habíamos anunciado. Muy buenas, Javi. No dicen nada de que no apuesta Popular Deportivo por el baloncesto, ni nada de eso. Lo digo porque la broma ahora, bueno, la broma, la moda ahora parece que viene por ahí, luego te lo comentaré con algún tuit que ha llegado, pero déjame que eso sí, esto sí que es importante, lo que te voy a decir. Tenemos un seguidor de muy corta edad, 10, 11, 12 años, no sé exactamente, que creo que además era su cumpleaños, no sé si hoy o esta semana, que no se va a dormir hasta que acaba la tertulia de baloncesto. Es el hijo de nuestro compañero de la Universidad Católica, Paco, efectivamente, que además me lo repite muchas veces y dice, hasta que no sale el baloncesto no se va a dormir. Yo le recuerdo al chaval y a su padre, que esto luego se puede ver por YouTube, o sea, lo pueden ver al día siguiente. Sí, pero el directo tiene ese sabor especial, Javi, hace muy bien. Y le pedimos a Paco que le deje media horita más al chaval que se acueste bien informado y que se acueste a gusto. Vemos los resultados y vemos la clasificación de la Liga Endesa y nos metemos de lleno en ese partido ante el Real Madrid. Jornada 20, Moravana-Andorra 82, Baskonia 91, Barcelona-Lasa 68, Retabez-Nilbao 76, una de, no sé, calificar de sorpresas. Sí, sin duda. El Balai-Grancara 76, Unicaja 71, Montaquit-Fuenlabrada 103, Movistar-Estudiantes 97, Iberostar-Tenerife 89, Divina-Seguros-Juventud 75. Juventud próximo rival de Lucan. Lucan que ha caído en casa 61-89 frente al Real Madrid, Río Natura-Mombus-Obrae-Dolo 89, Manresa 75 y Tecniconta-Zaragoza 102, Betis 99. Y esta semana descansaba Valencia. Vemos la clasificación encabezada por el conjunto blanco, por el Real Madrid, luego Iberostar-Tenerife, Valencia, Barcelona, pim, 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 pim. Y bajamos hasta la posición decimo cuarta para encontrar a la Universidad Católica de Murcia con un balance de 6 victorias, 13 derrotas a un partido de Manresa, en este caso de Río Natura-Mombus, que es el primer equipo que ocupa esa plaza de descenso. Desde Estudiantes para abajo, ahí está el lío del descenso. Esa es la segunda vuelta a la que nos enfrentamos. Quédense con los nombres de esos equipos. Estudiantes, Zaragoza, Betis, Juventud, Obradoiro y Manresa, al que por supuesto no di por muerto. Todos esos equipos son los que nos vamos a jugar la salvación en lo que queda de temporada. Bueno, pues quitamos la clasificación y vemos las imágenes de ese partido que se ha disputado en el Palacio de los Deportes, con lleno hasta la bandera. También se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de ese accidente que ha comentado antes Gregorio León, esos jóvenes que han fallecido en la carretera. Y luego en cuanto al partido, yo creo que poquita historia ha tenido Javi, porque además de que no visitaba el Real Madrid, ha sido un Real Madrid excelso, ha sido un Real Madrid impecable, desde el perímetro y desde todos los puntos de la pista. Un Real Madrid muy bueno contra un Uca Murcia regular tirando a malo. Hoy el equipo de Fotis Cachigari se ha estado blando en defensa, desacertado en ataque y no ha encontrado en ningún momento recursos para hacer frente al Madrid. El único momento brillante del equipo de Cachigari se ha sido al comienzo del tercer cuarto. No hemos sabido, Manolo, parar esa ofensiva blanca, porque cuando metíamos más intensidad en la pintura, bueno, salía Nocioni y metía tres triples consecutivos, si no salía, bueno, cualquiera del banquillo y te la hacía. Sí, indudablemente. Yo creo que Javier ha sido bastante benévolo en el calificativo de regular tirando a malo. Yo diría que el Uca no ha competido en ningún momento y el Real Madrid, sin exigirse mucho, la verdad, es que ha sido un partido muy plácido. Ha ganado desde el principio y el Uca, excepto en ese inicio de tercer cuarto, con un parcial de 9-2, pero eso es una secuencia de dos o tres minutos en un partido de 40. Y la verdad es que la aportación del equipo en su conjunto ha sido bastante pobre. De hecho, el más destacado ha sido Sadiel Rojas, un guerrero que hoy ha tenido que tirar del carro en lo ofensivo, aparte de en lo defensivo. Ha capturado nada menos que 12 rebotes, pero bueno, eso es a lo que nos tiene acostumbrado el dominicano. En ataque ha hecho 14 puntos y hay jugadores a los que se le espera. No están y yo espero que lleguen, como por ejemplo Billy Beiron, que está en un estado de forma bastante malo. Y es que no anota, no cumple con lo que se exige de él y la verdad es que el equipo hoy ha estado muy flojo. Facundo Campazo tampoco ha dado lo que se espera de él. Está atravesando un mal momento y se ha, digamos que, mostrado demasiado ansioso. Aunque es verdad que otros partidos que ha hecho contra el Real Madrid lo ha hecho muy bien, sin ir más lejos en el partido de la primera vuelta allí en el Palacio de Deportes de Madrid. Yo se lo preguntaba, Javi, hoy, yo no sé en casa qué piensan, si ha sido el peor partido de Facundo Campazo con la camiseta de Lucán. A ver, sí, posiblemente. Menos cuatro, valoración menos cuatro, Facundo Campazo que ha terminado con dos puntos. Habría dos asistencias y se acabó. Habría que tirar de... Tero de siete en triples, uno de cuatro en tiros de campo, con lo cual ha hecho dos puntos, pero ha tirado bastante a ganasta, con lo cual es que ha estado muy disacertado. Y además se le ha visto insatisfecho consigo mismo y con los árbitros. Durante la primera parte no paraba de protestar. La primera antideportiva que le han pitado, yo no sé si lo ha sacado del partido, porque a partir de ahí ha estado, como dices, pendiente de los árbitros, desafortunado, impreciso. Pero una jugada o una decisión arbitral no tiene por qué condicionarte en el resto del partido. Facundo Campazo es un jugador clave, absolutamente decisivo en este equipo y el equipo depende en gran medida de lo que haga su base titular. Y hoy la verdad es que más que sumar ha restado, y hay que decirlo. Campazo nos ha dado mucho, nos debe seguir dando mucho, pero hoy la verdad es que ha estado mal y lleva una serie de partidos en los que no se está encontrando a sí mismo. Sí, de hecho por primera vez en la temporada parecía que uno estaba casi deseando que apareciera más John Parr que Campazo en pista, porque cuando estaba John Parr en pista parecía que todo el equipo fluía un poquito mejor. Perdona Javi, en las que Campazo ha estado totalmente desafortunado y Cachicari no se lo ha pensado. De todas formas, Campazo sabemos quién es, es el mejor jugador de largo de esta plantilla, es uno de los mejores bases de la Liga CB y está en un momento bajo de forma. Eso es así, y yo creo que el cambio de un entrenador a otro, sabéis que jugadores a los que le viene mejor en lo individual y a jugadores a los que le viene peor, a él le ha venido peor, pero se tiene que readaptar. Él ha jugado muy bien a un nivel altísimo con Cachicari como entrenador y tiene que volver a esa situación. De hecho, sabemos que puede jugar a ese nivel con Cachicari como entrenador, por lo tanto, tanto él como por ejemplo Antelo, que hoy le hemos empezado a ver cosas, pero que también viene de un bache importante, lo habéis comentado, Billy Beiron, hoy Benítez también ha estado especialmente mal cuando era un jugador que estaba anotando bastante en determinados partidos. Hoy el acierto, desde luego, no ha sido una de las premisas del equipo, de hecho, una de las claves que la tengo yo por aquí apuntada, en el tiro de tres, si hablamos en general, el UCAM… Pero Javi, el tiro de tres siempre es la clave, el tiro de tres siempre es la clave en este equipo. Al final, cuando mete tiro de tres está en el partido y cuando no mete tiro de tres no está en el partido. Y eso, contra un equipo como el Madrid, se acentúa, porque tú puedes tener un mal día en el tiro de tres contra estudiantes y ganar el partido. Si encima delante tiene el Madrid, que la última vez que vino al Palacio el año pasado perdió en el play-off… El Madrid viene a Murcia ya sabiendo que es una cancha en la que tiene que ir al 100%, si no, no gana. El año pasado perdió en play-off, pero es que en Liga Regular se fue a la prórroga del partido. Y el año anterior perdió. 99-104 en fase regular con aquel triple recordado de Carlos Cabeza. La verdad es que le costó mucho a Madrid, que en la campaña anterior a esa también había perdido aquí en Murcia. Señala la visita a Murcia en el calendario como cancha complicada. El problema es que hoy el Ucán ni siquiera ha peleado con garantías por conseguir la victoria. Desde el principio se ha visto que el partido iba a hacer lo que quisiera el Real Madrid. El Ucán era un convidado de piedra y realmente no ha competido. Y eso es lo que realmente ha puesto muy enfadado, ha dejado muy enfadado a Fotis Cacicari. Que no se ha cortado un pelo en la rueda de prensa y lo ha dicho. De hecho, con esta actitud no van a ningún sitio. Ahí es donde yo iba. Un segundo, Javi, antes de la actitud. Por cerrar el capítulo, Campazo. Hablando de la confianza o el momento bajo que atraviesa el base argentino. No sé qué culpa puede tener un reparto más equitativo de los minutos con Pedro Ljompar. De tener un papel totalmente protagonista. De saber que lo iba a jugar todo. Que de 40 minutos iba a disputar 38. A ir perdiendo. No protagonismo porque al final lo ha dicho Javi. Es el mejor jugador que tiene este equipo. Pero a saber que Cacicari sí le va a decir, ¿te has equivocado al banquillo? Ya, pero entonces ¿qué hacemos? No, que estoy preguntando si puede afectar en algo. Indudablemente afecta. Venimos de una etapa en la que el entrado era Oscar Quintana. Y Oscar Quintana era un técnico que daba mucha libertad de movimiento a los jugadores que estaban en pista. Fotis Cacicari no es así. Fotis Cacicari es más de libreto. Es más de atar en corto a sus jugadores. Y eso a lo mejor a un base con la creatividad, con la iniciativa que tiene Facundo Campazo, pues tal vez le venga mal. Pero bueno, el año pasado lo hizo bien. El año pasado le he entrenado a quién era. Sí, era Fotis Cacicari. Y fue la mejor temporada de Campazo en su historia. Campazo este año ha empezado tan bien como acabó la anterior. Pero ¿qué pasa? Que con Fotis Cacicari esto a un nivel físico óptimo. Y este año se le ve que le falta chispa. Eso es así. Yo creo también el tema del Eurocup también está pasando fácil. Sí, no era a todos. El tema del Eurocup al equipo le ha pasado facturas, sin lugar a dudas. De hecho, yo creo que Stucan tendría a día de hoy mínimo un par de victorias más. Estaría más alejado. Estaría más cerca de esos que tienen nueve victorias. Estaría noveno décimo peleando por meterse ahí en el playoff. Pero era un peaje que sabíamos que había que pagar. Y que yo creo que se ha afrontado con ilusión porque era la primera vez en 30 años que se juega competencia europea. De hecho, este miércoles se va a despedir. Y yo creo que el equipo, lo que es la plantilla, merece que sí que haya cierto ambiente, aunque no se juegue en nada, ni los rusos ni nosotros. Es la despedida de Europa de esta temporada. No sabemos cuándo volveremos. Yo espero que no tengamos que esperar otros 30 años para volver. Y yo creo que ese partido, en lo que es lo deportivo, hay que tomárselo como un entrenamiento con público en cuanto a lo que es que te está jugando la victoria. ¿Por qué? Porque la semana que viene, luego lo comentaremos, hay un partido que ese sí que es, no voy a decir una final porque no es definitivo, pero sí un partido muy importante contra el Juventud de Badalona. Hablaba de la intensidad, Javi. Sí, a ver, lo que no nos puede ganar el Madrid nunca es en ganas, en intensidad, en físico, o sea, en lucha física. Hoy el Madrid nos ha ganado en eso también. El Madrid tiene mejores jugadores que tú, tiene uno de los grandes presupuestos de Europa. Tiene cualquiera de sus jugadores sería titular en nuestro equipo. Hoy los jugadores convocados o fuera del equipo eran Rudy y Gustavo Ayo. Sí, sí. A mí te saca una idea. Pero fíjate, te sacan a Lucadon, chicas, Sergio Yul, te sale, de repente, Nocioni jugando con una actitud, Nocioni ha jugado con una actitud brutal, con la carrera que tiene y con el partido que se enfrentan hoy, que en teoría tenía que ser un poco lo que ha sido, una victoria clara del Real Madrid. Lo que no puede ser es que el equipo, en el segundo cuarto, al noveno minuto del segundo cuarto, cometa su primera falta personal. Eso es lo que no puede ser. Muchas veces los jugadores, los entrenadores se enfadan con sus equipos, cuando van 6-7 minutos de un cuarto, van perdiendo por 10-12 puntos. Dicen, ni una falta, no hemos hecho ni una falta. Porque la falta, digamos que es un reflejo de la intensidad que tú estás metiendo. Y más contra el Madrid, que prácticamente con Miralos te están pitando falta. Si llevas nueve minutos jugando contra el Madrid y no te han pitado ni una sola falta, algo mal estás haciendo. Y yo creo que el equipo hoy ha sido rebasado por el Madrid en algo en lo que no debe ser rebasado nunca, y menos con un palacio a reventar como hoy, que ha sido en actitud y en juego físico. Sí, bueno, el miércoles vamos a recoger ese último tique del peaje y ya toca centrarse en la liga, en la que hoy ha dicho Fotis que el objetivo de este equipo es la permanencia. Ya vamos a dejarnos de si estamos a cuatro victorias de los estados clasificados, que si enlazamos una buena racha podemos meternos en esa pelea. El objetivo de este equipo es no acabar la competición entre los dos últimos clasificados de la liga endesa. Y a mí, al margen de lo que estamos hablando de Facundo Campazo, de Billy Beiron, hay incluso un aspecto que me preocupa más, el de la actitud también, hay un aspecto que me preocupa más, es la debilidad o el poco peso que tiene el juego interior en este equipo desde que se ha ido Vítor Faberani. Tenemos dos pibos, dos cincos, Marcos de Lía y Kevin Tumba, y ninguno de ellos tiene un potencial como para ser el pibos titular de un equipo con serias opciones en la liga endesa. Como se suele decir, no tienen puntos en las manos. Efectivamente, son jugadores de complemento. De hecho, Marcos de Lía podría ser un buen complemento de Vítor Faberani, un jugador diferente a él. Y cuando se fichó a Kevin Tumba, indudablemente sabíamos que no era Vítor Faberani. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí el equipo se debilita. Y a partir de ahí, además los entradores lo dicen, la clave para que un equipo funcione es tener un buen base y un buen 5. A partir de ahí se armó un equipo. Y el equipo tiene cosas buenas, indudablemente, que las tiene. Pero hay otras cosas en las que está muy por debajo de la media. Y este año le va a tocar sufrir. Yo estoy convencido de que o cambia la dinámica ya, teniendo en cuenta que además el próximo partido es ante un rival directo en esa pelea por la permanencia, o podemos meternos en serios problemas. El próximo partido es que te va a marcar en qué guerra vas a estar. Sí, a ver. Yo creo que en la guerra de la permanencia estamos, seguro. Se pierde o se gana en Badalona. Lo digo por eso porque para mí no es una final en ese sentido. Porque tú puedes perder en Badalona, llega el parón de copa y después del parón de copa van a pasar cosas. O sea, el equipo va a tener tiempo de descansar, Fotis va a tener tiempo de trabajar. O sea, yo creo que va a haber un antes y un después, un punto de inflexión, se gane o se pierde en Badalona. ¿Va a desconectar el equipo de Eurocup? ¿Va a limpiar la cabeza? Por razones prácticas hay un salto de gigante. Que si tú ganas en Badalona, además le metes el básquet a veras, le metes ya la diferencia de puntos a un rival directo. Por lo tanto, fundamental ganar en Badalona al Juventus para dar ese paso de gigante. Pero de lo que decíais del juego interior, es que se ve en una cosa. O sea, sistemas hay para que los balones lleguen al juego interior, pero ya no solo como recurso ofensivo para buscar la canasta, sino también porque el juego interior a ti lo que te da cuando tú metes el balón dentro, es la posibilidad de circular el balón hacia jugadores que estén fuera mal liberados. De hecho, al principio el equipo ha empezado jugando muy bien así. Han salido varios triples muy liberados, pero no han entrado ni uno. El equipo ha empezado a dejar de creer en esa forma de funcionar porque no estaban entrando los tiros y ha empezado ahí la guerra por su cuenta cada uno. Que no eran tiros mal tirados. Exacto, por eso te digo que al principio ha habido tres, cuatro triples que no han entrado ni uno muy bien tirados. Y en cuanto a lo de los refuerzos que se está comentando mucho, tal y como lo estáis diciendo vosotros, teniendo en cuenta que Bozzius hoy ha estado ya en la rueda de calentamiento, que se ha vestido de corto y que casi al 100% si no hay recaída jugará en Badalona, yo creo que el equipo a día de hoy necesita más un 5 que un 3. Sobre todo teniendo en cuenta la recuperación ya de Bozzius para el próximo partido. ¿Qué es lo que la gente pide? Por lo menos en Twitter la gente lo tiene muy claro. Hace falta un 5 y hace falta un 3. Yo primero pondría el 5 en la lista. Lo digo porque el 3, Bozzius ya está recuperado y seguramente, salvo recaída durante esta semana en los entrenamientos, jugará en Badalona. Entonces, si juega en Badalona, uno de los 2-3 ya lo tienes y al nivel al que está jugando Sadiel también puede actuar de 3. Por lo tanto, ya tiene la rotación hecha en el puesto de 3 y no sería tan urgente. Pero en el puesto de 5 sí que falta un jugador con capacidad anotadora, un jugador en el que confíe en el resto de jugadores para meter balones, porque a día de hoy nos está faltando eso. A ver si llegan los refuerzos. En cualquier caso, insistimos en que más allá de que lleguen uno o dos jugadores, eso ya es cosa de la dirección deportiva del club, jugadores, como ha comentado antes, como Billy Bayron no puede irse con cero aciertos desde el triple. A la séptima creo que ha metido el primer triple, cuando el partido ya estaba más que acabado. La verdad es que el partido está acabado muy pronto. O tu jugador máximo anotador en el partido es Sadiel Rojas, que tiene un papel totalmente distinto. Eso es un síntoma de que algo no funciona bien. Sí, la verdad es que la dinámica del equipo no es buena. Y no es buena, no se sabe si es por consecuencia de una cosa de la otra o la otra de la una. Porque hay jugadores que están llamados a ser claves, capitales, que no están aportando lo que se espera de ellos y eso influye en el rendimiento global del equipo o que estos jugadores también se contagian de la mala dinámica del grupo. Realmente hay jugadores que tienen que dar mucho más. Estamos hablando de Billy Bayron. Estamos deseando que ya los dos jugadores que están de baja, tanto Martín Aspocius como Obisoco, que es un jugador muy importante por sus características en este equipo, vuelvan a entrar en la rotación. Y hay otros jugadores como, por ejemplo, Víctor Benítez, que está dando el máximo de sus posibilidades. Hay días en los que está más acertado y otros en los que no lo está. Pero realmente a él se le puede achacar menos. Pero sobre todo hay algunos jugadores y centro en Billy Bayron que tienen que dar muchísimo más. Al final es que hay un plan que es tirar desde fuera, pero el plan de jugar interior no lo tiene. Pero porque no tienes pibos dominantes. Tú cuando tienes a Faberani, insistimos mucho en el que no está, que normalmente cuando el equipo pierde el que no está es el mejor, pues realmente el balón lo hacía llegar a Víctor Faberani y él, aparte de que era un jugador con mucha visión de juego, pues puede abrir a un galero, puede abrir al base, puede jugarse uno contra uno, pero las defensas saben… El último Faberani tampoco hacía eso. Ya, pero bueno, había habido partidos en los que sí lo ha hecho. Y realmente eso hay que valorarlo. Pero claro, el problema es que el balón le llega en la pintura a Delia o a Kevin Tumba e incluso no hace falta la ayuda porque son jugadores que son muy voluntariosos, pero son limitados en lo técnico. ¿Es así? Precisamente el único aspecto, creo yo, a destacar en el día de hoy ha sido el rebote. Ucan, es cierto, que le ha ganado la partida al Real Madrid en el rebote ofensivo y también en el defensivo, donde Kevin Tumba, Delia, el propio Antelo y Sadiel Rojas, sí le han ganado esa batalla a los jugadores de Pablo Lasso. Sí, de hecho ha sido de las pocas cosas en las que sí que se ha estado más acertado en esa pelea por el rebote y ha sido de lo poco que ha salvado el equipo porque el rebote ofensivo ha dado la oportunidad de sacar alguna segunda oportunidad donde hemos rascado algunos puntos, pero bueno, al final estamos hablando de un partido que se ha estado moviendo siempre entre los 20 y los 30 puntos de diferencia y el Madrid también ha sabido jugar con eso. Ha dado la sensación de rebote. El rebote se ha aprovechado porque ha vuelto a tirar y no ha metido. Yo iba a decir que el rebote también es relativo, en el sentido de que si el Real Madrid ha tenido mejores porcentajes, pues claro, puede coger menos rebotes ofensivos. Claro, efectivamente, ellos han tenido mucho más acertos. Por ejemplo, J.C. Carroll, que siempre es un espectáculo, que además venía de una época en la que no ha estado demasiado bien, cogiendo forma de nuevo y hoy te aparece y te hace un 8. Cuando parecía que Lucán reaccionaba, porque os recuerdo que había un momento, al inicio del tercer cuarto, que Lucán hace un parcial de 9-2, se pone a 14, Pablo Lasso pide tiempo muerto y el que a la salida de ese tiempo muerto es J.C. Carroll, sobre todo, el que nos hace un 7 por todos sitios y es el que vuelve a llevar la diferencia más allá. Por eso, ha dado la sensación de que el Madrid, en el momento en que apretara lo más mínimo, volvía a irse en el marcador, porque después de un 9-2 que puede ilusionar a la gente, meter al equipo en el partido y también a la afición, quedan todavía 18 minutos por delante y te has colocado a 14 puntos, pues oye, ¿por qué no puede el equipo reaccionar y apretar más las tuercas? Pero claro, llega el Real Madrid, después del tiempo muerto, teniendo un 3-14 y las cosas vuelven a estar como estaban, con el Real Madrid muy arriba y el Lucán muy abajo. Nos quedamos con algo positivo del partido de hoy, perdona Javi, con los minutos que ha tenido Chumi, el canterano, que bueno, seguramente no es su debut soñado, más allá de que sea, no es su debut, pero bueno, no es el mejor partido para que tenga minutos, pero bueno, frente al Real Madrid, ha salido, ha salido con mucha decisión, con mucha personalidad, creo que la primera pelota que le ha llegado a sus manos se ha metido hasta el final y ha hecho los dos puntos con los que ha terminado el partido y tanto él como Julio Nolaizola, bueno, pues han tenido algo de presencia. Claro, sí, es una buena noticia y además entiendo que todo hay que relativizarlo, o sea, estaba jugando el Lucán contra el mejor equipo de España y de Europa a día de hoy. Líder en la Euroliga y líder en la Liga. Un equipo que está absolutamente enrachado, que reserva a dos de sus mejores jugadores y aún así no se nota, o sea, no es el mejor termómetro para medir el estado de un equipo, enfrentarse al Real Madrid, pero bueno, el equipo tiene mucho margen de mejora y ese margen de mejora pues hay que buscarlo también en el siguiente partido ya en Badalona. Los partidos con Madrid-Barcelona-Basconia para mí sobre todo esos tres hay que relativizarlo mucho por lo que estás diciendo. El problema es que en temporada anteriores el equipo los disputaba. Claro, competía y algunas veces los ganaba. Pero porque eran otros momentos de forma de confianza. Incluso esta propia temporada el partido de ida contra el Real Madrid se le pelea a falta de tres minutos Yo sigo pensando que es fundamental el hecho que el equipo está en dos competiciones hasta este momento y al final para un equipo que no tiene uno de los grandes presupuestos de la categoría al final es muy complicado estar en las dos competiciones al 100%. Pasa en cualquier deporte, en fútbol los equipos modestos que están en la Copa del Rey hasta el final no te puedes centrar en una competición. Si, esto pesa. Para que un equipo como Murcia le pueda competir al Real Madrid y el Real Madrid tiene que jugar Euroliga, venir cansado y que Lucán esté preparando el partido una semana y entonces al final no es la situación actual de Lucán-Murcia que acaba de ser prácticamente eliminado de la Eurocap y yo creo que a partir del parón de la Copa se va a ver otro Lucán diferente. Sí, además coincide la opinión por ejemplo lo que acabas de comentar coincide con mucho de lo que nos ha comentado Rubén Ross vía Twitter. También vía Twitter me han comentado por ejemplo dos clásicos del Palacio de los Deportes y también del Príncipe de Asturias como son Ginés Soto o como es José Luis Cano que ellos están como un poco o sea están enfadados porque parece que están viendo que no se está haciendo todo lo que se puede desde el club a la hora de traer refuerzos de fichar de decir oye mira el equipo tiene estas necesidades hay que fichar esto no sé qué parece como que hay dejadez es la palabra que utilizan ellos yo lo que les digo es que dejadez no hay nada no hay ninguna o sea desde el club yo sé que están trabajando día a día que se han buscado refuerzos que en el caso del pivot se encontró el refuerzo que en el caso del banquillo hubo un momento en el que se pensó que había que hacer un cambio de Quintana por Cachicari si se hizo y que en el puesto de Alero se ha estado buscando incluso ha habido negociaciones con algunos clubes que no han cuajado no han fructificado sobre todo porque los clubes de salida por decirlo de alguna manera no querían negociar la salida de sus jugadores y ante eso no puedes hacer nada no es lo mismo ser el UCAM en Murcia a la hora de negociar que ser el Barcelona o el Madrid que cuando llaman los jugadores se vuelven locos y se van a hacer las pruebas pero como loco no, no lo digo en general o sea le pasó a Faberani pero igual que le podría pasar casi a cualquier jugador que lo llama el Madrid no es que no se quiera fichar y con esto quiero terminar no es que no se quiera fichar es que no ha habido la oportunidad de que uno de esos jugadores que sí que parece ser que ha habido negociaciones sus clubes no le hayan querido dar la salida y actualmente ahora la situación ha cambiado por lo que os estoy comentando porque Pocius ya está recuperado Pocius ya está en la rueda de calentamiento Pocius seguramente está en Badalona y yo donde veo más necesidades a lo mejor es en el puesto de en el puesto de pívot rápidamente pensamos en esta semana más allá del compromiso que tienen para cerrar la competición europea que me imagino que al final Catsicaris y también la plantilla lo tomarán como un no sé si entrenamiento para preparar el partido frente al Juventud porque que duda cabe que hay mucho más en juego el fin de semana que en ese partido frente al locomotivo cuban el Juventud visto que viene de perder esta semana 89-75 frente a Iberostar Tenerife pero bueno cómo se puede ganar en esa pista bueno el equipo ya lo ha hecho en alguna ocasión no es de las pistas prohibidas que tiene el club a lo largo de su historia pues se tiene que se puede ganar partiendo de la base de que la actitud tiene que ser diferente y aquí incido en que no se está debatiendo el qué sino el cómo o sea el equipo viene de perder sus dos últimos partidos en casa contra el Bascón y contra el Real Madrid algo que puede ocurrir pero el problema es que se ha perdido por 21 y por 28 puntos tienen que cambiar la actitud saber que cada balón hay que disputarlo desde el salto inicial que es una frase que le gusta decir mucho a Katsikaris pues bueno que los jugadores entiendan el mensaje que sepan que es un partido en el que hay que jugar simple pero hay que jugar metido 100% como se hizo en Manresa ante un equipo de su liga a día de hoy y el Badalona el Juventud de Diego Campos es otro equipo de su liga con lo cual pues tienes que ir a dejártelo todo y intentar ganar porque es que esa victoria se antoja muy importante no clave porque quedará muchas jornadas por delante pero es importante para revertir la dinámica Javi tiene la última palabra pues luego viene el parón de copa y os recuerdo que ya se aproxima un calendario en el que sobre todo lo de casa hay que rascarlo recibimos al Betis en casa después del parón de copa seguía con quien va no hombre ese día voy con el voy con el Lucán lo del Betis ya sabemos que ahora ya forma parte de la estructura de lo que es el equipo de fútbol pero aquí vamos siempre con el equipo de la tierra luego está hay que visitar al Barcelona partido fácil muy complicado ahí gana todo el mundo ya teniendo en cuenta cómo está el Barça ganable yo he visto hoy el partido contra el Bilbao y la verdad es que el Barça está en un estado bastante bajo pero sabe lo que pasa que el Barça no va a perder el Barça de esta semana no será el de dentro de un mes que será cuando nos enfrentemos a ellos porque hay un parón de copa por medio y demás luego recibimos a Andorra que es un equipo que a día de hoy es muy superior a nosotros por su rendimiento pero que en casa debemos ganar o por lo menos debemos luchar esa victoria para luego visitar a Bilbao Basket que es este equipo que dicen que no hemos ganado nunca allí pero que yo recuerdo que sí que ganamos aunque por entonces no existía esta triple y luego cumplir con el dicho lo de hacer del Palacio un 14 que se dice siempre pero este año cuatro victorias y seis derrotas ante la afición y eso es un dato que hacía tiempo que no se daba os lo digo muy rápido os lo digo muy rápido toca recibir en el Palacio lo que queda de temporada al Betis a Andorra a Tenerife a Fuenlabrada a Zaragoza y después ya casi al final a Unicaja es decir de todos esos los tienes que ganar prácticamente todos seis pero ojo es que las tres últimas jornadas lo digo porque hay que llegar a la recta final prácticamente salvados porque la recta final es visitas a Herbalife recibes a Unicaja y visitas a Valencia es decir de esas tres últimas jornadas es mejor no necesitar ninguna de esas pistolas para Moñino nada más para la gente que le guste el fútbol americano es la Super Bowl no sabía yo que tú eres a Moñino viene una pelota de fútbol americano además que quieren dos secciones de libreta hoy ponemos otra en la cabecera os digo una cosa si no están los 49ers en la Super Bowl a mí me da igual el resultado de esta noche pero bueno primero tenis de mesa tenis de mesa en el equipo femenino de Lucan Cartagena ha ganado 4-0 Arteal está segundo en la clasificación pero eso sí con dos partidos menos que Vic el equipo masculino de Lucan Cartagena ganó en Irún 0-4 este equipo sí que es líder con 11 victorias un empate y cero derrotas por delante de Cajasur que tiene 10 victorias un empate y dos derrotas hablando de atletismo el domingo que viene se disputa la quinta carrera popular UCAM que este año está metido dentro del circuito de carreras universitarias del corte inglés la carrera es el 12 de febrero a las 10 y media de la mañana y se va a disputar en las inmediaciones del campus de los Jerónimos la inscripción tanto si te apuntas en la modalidad de 5 como la de 10 kilómetros es de tan solo 5 euros y el que se quiera apuntar pues nada se mete en la web de la UCAM de deportes o en la del corte inglés también de deportes o también en la web www.weaready.es ¿vale? o sea como estamos preparados pero en inglés .es y ahí pues puedes rellenar el formulario de inscripción que no me quede yo con la cana es con quien va Joaquín con los New England Patriots o los Atlanta Falco de las primeras finales del fútbol americano que vi y bien dicho la Super Bowl la gente que dice la final de la Super Bowl no la Super Bowl ya es la final ¿no? pues de las primeras que vi fue con New England Patriots con Bledsoe con Drew Bledsoe de Quarterback luego le sustituyó Tom Brady y Tom Brady jugó hoy su octava final es el jugador que más finales de la Super Bowl uno de los mejores de la Liga si gana tiene cuatro Super Bowls si gana será el único jugador con cinco único Quarterback con cinco Super Bowls superando sobre todo a Joey Montana está también Terry Brabsow pero superando al gran Joey Montana de los 49ers es Patriots Atlanta Falcons Atlanta Falcons el Quarterback más Ryan es debutante te estás quedando muerto si yo si pero es que Otton está muerto también del fútbol americano creo creo que deben ganar los Patriots que no me va yo me voy al show simplemente 6 millones 6 millones de euros cuesta un anuncio de 30 segundos en la Super Bowl lo pagamos entre todos aquí esto lo pagan los americanos ellos solitos por lo menos se puede anunciar aquí en Popular Televisión es el evento deportivo la final deportiva más vista del mundo ni final de las Champions ni final de la Copa del Mundo de Fútbol ni nada es el evento que más dinero se despachan durante el ese dato no lo he pillado pero si te puedo decir que el descanso el sur del descanso no os lo perdáis porque lo da nada menos que Lady Gaga y ha prometido un espectáculo además no me ha dado mucho caso pero creo que el otro día que escuché en la radio que le habían puesto encima de la mesa no sé si 10 o 15 millones de euros 10 millones cuesta el show el show del descanso tan espectacular el descanso de la Super Bowl pero es un evento que hoy no solo se en las casas te apuestas se apuesta por quien gana o pierde que ahora mismo favoritos ni vengan patrios se apuesta hasta por los segundos de duración del himno cantan el himno americano y la interpretación según si dura más o menos segundos es apostable o sea algo increíble yo que pensaba que el descanso era para ir al cuarto de baño bueno vamos rápido y a ver si vemos por lo menos el inicio de la Super Bowl Manolo Tallon muchísimas gracias un placer a vosotros como siempre buenas noches Javi que no se te haga muy tarde esta noche nada yo nada cuando caiga pues habré caído ya está bueno toda esta semana nos vemos buenas noches y Joaquín como siempre muchísimas gracias hasta el próximo domingo bueno pues lo dicho punto y final la semana que viene volvemos a la misma hora y en el mismo sitio y saben que durante toda la semana pueden seguir informados en Popular Televisión que pasen una buena semana adiós